Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Bueno, hoy os traigo un videito con un maquillaje Yeeey Bueno, os voy a grabar un maquillaje muy fácil para... con un color que ahora es muy bonito, queda muy bien es un color como turquesa, ¿vale? que es un color que para ciertos eventos a lo mejor pues también os va a ir bien, ¿vale? porque es un color muy de ahora, muy de primavera, muy de verano que va a empezar ya mismito y que... o incluso pues para cualquier día de la semana que os guste, ¿vale? y que querráis haceroslo, ¿vale? pues venga, voy a usar... en principio voy a usar esta paletita de Donna que esta también tiene una muy parecida en W7 en principio voy a mover por estos colores como base voy a usar este lápiz de Essence, ¿vale? que este es un cajal que es el Field de War Field de Mar, el 25, no sé si se puede leer que lo tengo hace 500.000 años muy sencillito, chicas voy a usar colorete en tonos así porque a mí me gusta mucho con estos tonos así turquesa los colores anaranjaos, tierra y nada, os voy a ir enseñando según vaya usando primero de todo, primero y para empezar me voy a poner el contorno porque hoy me he echado por la mañana las cremitas y la verdad es que así refresco un poco que ahora cuando acabe me voy a desmaquillar pero bueno, así he grabado el vídeo que creo que es muy facilito para los ojos voy a usar una manera diferente de ponerme el liner y eso ya lo veréis, ¿vale? yo no lo he probado lo he visto una chica en TikTok y me ha gustado mucho me voy a poner prebase, me la voy a poner ya la prebase iluminadora de Lovely Makeup es esta de aquí o sea, va a quedar ahí las nenas están estudiando porque estamos ya con los exámenes finales, chicas y es ya el último apretón ya para el curso la verdad es que me ha pasado volando volando, yo no sé vosotras pero a mí es que me pasa volando no he cogido el spray que me lo voy a poner ya ya no, este spray no me lo pongo después del maquillaje porque me hace chorretones luego porque tiene un puff muy bestia, ¿vale? entonces me lo pongo antes y me aguanta muy bien muéreme me voy a poner mi prebase para los párpados de Technic el tono light el más clarito mirad uff, se me metió la boca mirad que poquito, ¿eh? pues yo lo caliento así con los deditos y esto, bueno aquí tenéis base para un regimiento hoy hace una temperatura ideal ha hecho mucho calor esta semana para la semana que estamos de mes para la época del año, vamos y ha hecho una temperatura buenísima a todo que también hay que deciros que esta noche está lloviendo y amenaza tormenta ¿vale? ya tenemos la prebase así igualamos el tono de los párpados perdón que me he tapado es que claro, ahora con este trípode pues tengo que poner espejito más bajo ¿vale? y ahora ¿qué voy a hacer? pues me voy a sellar esto con los polvos de Technic, ¿vale? voy a coger mi súper brochaza de BH Cosmetics esta de aquí y me lo voy a sellar mirad tiene espejo para el precio que tienen estos polvos están súper bien chicas me gusta muchísimo y he de deciros que creo que los que usaba antes de Lovely Makeup en la nariz para sellar eran tan resecos polvos que me generaban más grasa aún y ahora desde que uso estos no tengo tanta grasa entonces yo creo que eran esos polvos que lo que os dije cuando os hablé de los de los productos para la cara y tal deciros que como más secante le pongáis a una piel grasa más grasa le va a dar ¿vale? entonces hay que encontrar un término medio vale voy a coger otra brochita porque ahora me voy a poner un poquito de bronce esperad que tengo aquí la paleta esta es que este es muy brillante y este es muy oscuro para ponérmelo de transición es demasiado entonces lo que voy a usar un poquito de polvos bronceadores de los de Avon que son los que tengo en la cajita de esta semana que ahora ya esta semana la tengo que cambiar mañana con otra de las brochitas de BH Cosmetics y me voy a hacer un pelín de transición ¿sí? venga cojo el espejo así me hago un poquito de color ¿sí? muy flojito ¿eh? solo un poquito estos polvos bronceadores la verdad que son una maravilla son de una colección que salieron de Avon y me gustan mucho mucho estaba hablando con mi madre para ver cómo estaba mi padre porque no las tiene todas no sé yo no sé yo he salido del hospital pero yo creo que creo que va a tener que volver a entrar porque no no sé ha dado un bajón brutal se hacen mayores los padres y madre mía ¿sabéis qué pasa? que me encuentro sola ante el peligro y es durillo bueno voy a ponerme el lápiz este como base ¿vale? en el párpado a ver si encuentro una brochita de lengua de gato aquí encima de las que tengo ya verás como no estoy escuchando una música que viene de la calle voy a sacar esta bueno me lo voy a poner con el de Dinchy es que ah no que ya sé tengo esta de aquí es que hay una iglesia aquí evangélica me está encantando mirad este lápiz es así yo me lo pongo aquí cojo el producto con la brocha y me lo voy poniendo ¿veis? y así me duran más las sombras intensificamos el color cojo más producto están haciendo una misa ¿veis que bien queda? a ver este color queda muy bonito para ahora esta época cojo más producto alegría claro que sí a ver a mí no me molesta porque lo hacen en horas ¿sabéis? horas de diurnas pero veis que se oye vale nada chicas voy a sellar un poquito más con el bronceador aquí ahí lo vamos modulando vale y ahora voy a coger la sombra en cuestión de la paletita y la voy a coger con otra brochita y la voy a poner poquito a poquito vamos a ver vamos a ver María del Carmen a ver si está clara chiquilla voy a coger esta a ver qué tal ¿vale? cojo la sombra que os he enseñado antes y como pigmenta esto y la voy poniendo ¿veis? y la voy sacando un poquito hacia arriba así porque quiero que se suba y que no se vea el típico corte ¿veis? ¿veis? la voy subiendo un poquito ¿sí? venga ahora voy a hacer he cogido muy poco producto la verdad pigmenta muchísimo esta paleta ay perdón ¿veis? la voy poniendo y la voy a ir subiendo poquito a poquito poquito producto y la voy poniendo así y la voy subiendo ¿me veis? ¿no? yo aquí le pregunto a ver María del Carmen tú para que preguntas así no te va a contestar nadie chiquilla pongo un poquito más aquí y lo que me sobra lo voy subiendo la verdad es que este color queda muy bonito también con los ojos marrones chicas hago así perdón si se oye mucho me lo decís ¿vale? si el próximo vídeo ya si lo grabo estas horas que estén haciendo misa cierro la ventana ¿veis? que bonito queda ahora con esta brochita así ¿vale? voy a coger productito tipo boli que también es de la paletita de BH y me la voy a poner así y así así le damos luz al maquillaje y un poquito por abajo cojo producto descargo un poco me lo pongo aquí y me lo llevo para acá y de aquí igual un poquito y así para arriba y para arriba yo lo subiría un poquito más el tono azul lo subiría un poquito más así se ve aún más vale chicas y ahora lo que vamos a hacer es voy a poner voy a hacer el resto del rostro voy a ponerme la máscara de pestañas aquí ahora que se seque y así voy a hacer el delineado con la máscara de pestañas ya puesta y seca así creo que me va a ayudar a hacerme lo mejor ¿vale? es un truqui truqui vale ya me he puesto el como ya ay que ruido ya me he puesto el contorno me voy a poner el corrector ¿lo he sacado? ¿sí? el de canvas bueno no primero la base ¿vale? entonces voy a coger me voy a poner un poquito de esta y luego me voy a poner el filter este en el tono medium ¿vale? voy a ponerme la base aquí mismo así a palosito voy a coger una brochita esta que es de abón y me voy a poner con esta en la zona central voy a coger el espejo porque no veo ni tres en un burro voy cogiendo producto es que esta base de essence la quiero acabar chicas porque hace días que la tengo abierta y voy usando otras de las que compramos compramos de technique hay unas que me gustan más que otras también creo que os voy a hacer un vídeo y os voy a decir cuál me gusta más de las que tengo nuevas porque no todas me funcionan uy que le doy un golpe a esto no todas me funcionan igual igual de bien me funcionan bien pero no todas son de ay me he hecho el pelo me tengo que hacer las mechas ahora en junio ya me las haré a verlo cuando cuando se hacen un poquito más San Juan así ya las nenas que pleguen del cole y ya voy yo más tranquila la pelo no tengo que estar pendiente de ir a buscar a una a la otra vale ahora me voy a poner el esto el esto el profil de la base que después es verdad tenéis razón es la Fresh and Fit de Essence Foundation en el tono 20 si mirad que como la llevo ya y ahora me voy a poner el profilter de Technic en el tono medium cool que es un poquito más oscurito así le damos un toquecillo de color venga no me he puesto la máscara de pestañas mentirosa la panoramic me la voy a poner que se vaya secando en la parte de arriba me estoy quedando sin voz voy a coger el espejillo y vamos a poner bastante es que ya solo con la máscara de pestañas ya cambia la mirada veis ya queda bonito si no os queréis hacer liner para un día a día ¿sabéis? vale voy a coger más me voy a hacer el otro ojillo me está oliendo muy bien y es que he ido y aún me he quedado y me limpio la mano he ido a Druny a comprar la crema del sol vale porque yo uso la de pit win y no tenía y en cuanto haga ya calor más calor ya me la tengo que empezar a poner para ir por la calle y tal la de pieles alérgicas la uso desde que la pandemia y deciros que es la mejor crema solar para pieles alérgicas ni la de istin ni ninguna yo he probado en la farmacia y esta es la que mejor me va chicas que pestañadas deja esta máscara vale yo no cojo más producto yo voy trabajando el que tengo vale voy a dejar que se seque por lo que os he dicho voy a probar la técnica esta y me voy a poner el profilter ahora si ahora si que me lo he dejado medio abierto me voy a poner un poquito por aquí y por aquí vale no mucho un poquito no me ajino venga y esto y esto le va a dar luz los que seáis de aquí de Cataluña y los que tengáis Netflix sabréis que hay la serie esta de Crímenes del Carlos Porta que siempre pone dice cuando va a empezar un caso de estos de Crímenes y puse y puse en Yuma a la Fusco pues eso vamos a poner luz a la Fusco vale voy a ponerme el corrector ahora sí que sí el corrector me lo voy a poner con brocha vale porque no tengo la esponja húmeda pero me la voy a poner aquí y de aquí voy a ir cogiendo porque con el cuando lo hacéis con esponja lo podéis poner directamente que yo lo hago también pero para ponerlo así con la brocha queda demasiado producto cojo esta brochita de Mercadona de My Soul y lo voy aplicando que va muy bien para el corrector esta brocha mira que bien que va cojo producto y ya está y chimpum ahora cojo esta otra vez me pongo la mano y voy cogiendo estoy preocupada estoy muy preocupada pero bueno no sé cómo va este año cómo va a acabar chicas no sé cómo va a acabar este año la verdad ay de un buen señor qué pena de ver cómo se apagan las personas da pena qué patirén qué patirén qué patirén pero bueno yo la verdad es que suelo ser una persona bastante positiva y las cosas vienen y ya está y qué vas a hacer si vienen las cosas pues afrontarlas lo mejor posible ¿verdad? pues eso hijas afrontarlo lo mejor posible lo que pasa es que hay mucha carga pero bueno mirad queda muy bonito ¿verdad? pues ahora voy a poner el no voy a sellar porque o sí bueno un poquito voy a sellar un poquito es fácil y rápido si queréis pasa es que yo hablo mucho ¿vale? entonces esto se hace muy largo voy a coger una brocha así de pelito suelto ¿dónde tengo la otra? voy a coger esta voy a coger los polvos estos de Technic y me voy a aplicar un poquito así ¿vale? en la zona central y con lo que sobra me voy a dar aquí la ojita ¿vale? así venga voy a coger el colorete no broceador en polvo niño otra vez con la misma brocha cojo producto y aquí en la tapa descargo cojo producto descargo en la tapa y vamos poniéndolo suavecito ¿vale? para no levantar nada aquí marbilla para cortar unificar el rostro recordar lo que sobra lo vamos tirando para abajo para unificar el tono lo que pasa es que yo me veo chicas un poco morena no sé las piernas las tengo blanca pero la parte de arriba me la veo más morena no sé así flojito muy flojito le estoy dando y así a toquecitos así ¿vale? ahora voy a coger un poquito lo mismo en la frente y en los laterales aquí arran de pelo para cortar la frente y en los laterales pues también para cortar un poquito la forma barbilla y seguimos aprovechando el producto vale el truqui truqui de enlayo y arriba aquí le vamos a poner iluminador ¿vale? voy a hacer el colorete vamos con el colorete voy a coger un poquito de este que es el de Technic ¿vale? chicas el bronceador es el Deep Tan de Avon ¿vale? pero es una colección que había que salió hace un par de veranos y el de Technic es este sí que se vende Liquid Blusher el tono Samba Nights ¿vale? de Technic cojo muy poquito producto lo muevo cojo muy poquito producto ¿lo veis? ¿no? pues esto ya es mucho cojo la misma brochita de la base la cojo así y antes de esto descargo en la mano y lo voy poniendo así en los mofletillos un pelo ¿vale? bien cojo lo que queda si haces así no levantamos tanto la base ¿vale? ahora cojo otra en mi ajina ya veis que me cojo una gotita nada más porque está pigmento mucho esto pigmenta mucho ¿vale? con la brocha o así ¿veis? y voy poniendo así a toquecitos en la forma que yo quiera ¿sí? hasta aquí arriba me pongo un poquito en la nariz porque a mí me gusta y ¿veis que chulo va quedando? ¿vale? ahora voy a sellar el colorete pero antes le voy a poner el iluminador porque me gusta porque este colorete que tengo que pausar ¡uy! que se me cae el de este es como mate y quiero primero darle con esta paleta que tengo un colorete que tengáis hay un iluminador que tengáis en tono dorado cojo una brocha de abanico cojo el iluminador ¡uh! he cogido mucho descargo aquí y lo pongo encima ¿sí? muy suave ¿sí? va a llover 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 descargo y ¡ah! que suave naricilla y el pulmón ¿vale? ponemos si queréis también aquí ahora le damos las cejas también en el arco este de aquí y aquí ¿por qué? porque así le damos volumen al lado en la parte superior voy a coger no sé qué voy a coger porque todo tiene color azul un poquito con este aprovecho ya y le damos luz aquí y aquí mira cómo cambia madre mía lo que te pides es lo que te llega pues eso pues ya está ya estaríamos de aquí colorete en polvo este de aquí de Issy Paris uno que tengáis en tono así enaranjado este es el tono 17 pero ya os digo yo os enseño esto que tengo pero ya sabéis que lo podéis hacer con lo que tengáis y ahora pues voy a coger esta brocha que he usado ya veis que estoy usando muy pocas brochas esta brocha que he usado para los polvos y tal descargo en la tapa y muy flojito no pongo el colorito veis que no destaca mucho pero es que yo lo que quiero es que se vea como una armonía descargo aquí veis y el iluminador quede integrado un poquito aquí muy de ahí y aquí también vale y ahora que vamos a hacer chicas pues vamos a hacer el delineador las cejas y el delineador las cejas un lapicito de cejas peinamos y yo chicas lo siento voy a hacer de mi manera que es me estiro voy a mirarme aquí y hago una línea recta y ya me he dibujado la ceja ¿ves? ahora el otro me estiro y hago una línea recta y ya me he dibujado la ceja y voy a poner el gel este para sellarlo para que no se despeinen así también le damos un poquito también de color difuminamos un poquito lo que hemos maquillado también vale en los labios no me he sacado nada ah que bien que maja vale voy a usar un perfilador de mercadona este por ejemplo por ejemplo me voy a hacer de esto mira se me están sacando las pupitas que me salieron ya no llevo aparatos ya está ya lo tengo todo listo el perfilador el perfilador es el tono 6 vale y es que normalmente me he acostumbrado que con los aparatos a maquillarme los labios con perfilador así no mancho porque si no los aparatos se me manchaban del labial iba con las manchas en los aparatos ahora pues me pondré un brillo brillo vale vamos a hacerlo delineado venga podéis hacerlo con lápiz yo voy a coger este de W7 vale que es así y vamos a ver como nos sale esto chicos la verdad es que aquí va bien porque como ya tienes hecho lo de los ojos pues tú ves hasta dónde hasta dónde llegas perdón espera su porque yo ahora no me veo es que no me veo de ninguna manera perdón perdón eh que os tapo me ha salido un poquito tinky winky pero es que claro no me veo y yo estoy acostumbrada a estirarme el ojo lo siento sorry y la verdad es que bueno me gusta me gusta porque lo único que me ha salido un poquito así torcidito pero bueno ahora cogemos un poquito de esto con un poquito de corrector pero no me ha salido tan mal no lo veo tan mal esto es practicar chicas yo ahora me voy a poner un un bálsamo un gloss un bálsamo para darle un poquito de lustre al maquillaje voy a coger el tono 15 de estos de mercadona ya sabéis que lo uso mucho y este sería chicas el maquillaje para una ocasión especial o para lo que a ti te dé la gana vale por esto lo veo precioso para ahora el verano no sé cómo lo veis me voy a poner un poquito más de máscara de pestañas para darle un poquito más de de luz hay de luz de intensidad al ojo ahora que ya hemos hecho esto le vamos a dar la segunda capita se ve mucho mejor la verdad chicas mucho mejor así la verdad la verdad es que sí me ha gustado mucho es un look muy bonito incluso así para ahora las que estáis por las ferias os ponéis así y os ponéis vuestra flor aquí y queda precioso con el pelo recogido y ya os digo que es un look muy de verano muy bonito muy arreglado la verdad es que así tirante queda precioso y nada chicas este labial creo que me ha quedado un poco oscuro pondría un tono un poquito más anaranjado pero la verdad es que así tenéis un look para cualquier cosita en unos colores muy veranigos es muy fácil lo que pasa es que yo como os lo explico y tal tardo un poquito más pero ya veis que es súper fácil y nada chicas que espero que os haya gustado que si os ha gustado ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal dadle a la campanita y os espero en el próximo vídeo chao